bueno entonces vamos a realizar un pequeño vamos a colocar varios elementos y lo que vamos a hacer es poder identificar todos los que ya hemos visto acá bueno voy a tratar de hacer un mejor esfuerzo aquí graficándolos para que no queden tan extraños entonces acá tenemos esto sería una etapa inicial voy a colocar en este caso dos etapas más listo está mi etapa inicial voy a colocar la numeración con la que arranco tenemos otras dos etapas convencionales ahí están enumeradas las voy a conectar recuerden que este elemento con las que yo lo conecto se llama arco voy a generar lo siguiente este arco voy a generar una conexión entre la última etapa y la primera etapa listo voy a organizarlo un poco acá vamos a organizarlo entonces ok entonces aquí vamos a organizarlo bueno entonces vamos a conectarlos listo entonces ya tenemos los arcos que me permiten conectar las etapas y entre cada arco está siendo cortado está siendo cortado por unos elementos que le llamamos transiciones recuerden las transiciones me permiten cortar los arcos formando un ángulo recto al lado derecho como lo definimos de cada etapa voy a tener estos rectángulos que tienen el nombre de etiquetas voy a tener estas etiquetas muy bien al lado derecho de cada etapa tengo mis etiquetas entonces si quisiera pues colocar los nombres pues lo que podría hacer básicamente recuerden esto es una etapa ¿si? inicial esto es una etapa normal una etapa normal convencional este elemento de aquí que me está conectando las etapas se llama arco ¿si? aquí tenemos un arco acá podemos tener también un arco este elemento que me corta las transiciones formando un ángulo recto se llama transición esta es otra transición simplemente estamos identificándolos y reconociendo sus respectivos nombres y finalmente estos rectángulos que están al lado derecho de las etapas las vamos a conocer con el nombre de etiquetas 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 listo y etiquetas bueno entonces aquí hemos relacionado los elementos que hemos aprendido hasta el momento las etapas una etapa inicial una etapa normal los arcos que me permiten conectar las etapas las transiciones que me cortan los arcos formando un ángulo recto y las etiquetas que siempre están acompañando a las etapas vamos a aprender entonces dos reglas básicamente con esas dos reglas nos vamos a desempeñar adecuadamente en el funcionamiento del grab set yo simplemente con esas dos reglas los puedo guiar a ustedes para que me cumplan todo el estándar del grab set como tal y podamos desarrollar nuestros respectivos diseños cuáles son esas dos reglas la primera regla o la regla número uno listo y es la siguiente lo explico gráficamente si yo tengo dos etapas consecutivas voy a colocar este ejemplo etapa inicial tengo una etapa uno en este caso las conecto a través de un arco entonces la regla uno me dice que entre dos etapas consecutivas debe existir una y solo una transición entonces voy a colocarlo aquí una y solo una transición puede existir ¿entre quién? entre dos etapas que son consecutivas entonces si yo conecto por medio de este arco esta etapa y regreso al inicio este arco y coloco esta flecha para indicar que voy hacia atrás entonces miran entre la etapa uno y la etapa cero que en este caso me muestra el arco del flujo hacia donde estoy yendo pues aplicando la regla uno pues debo tener una y solo una ¿qué? transición eso es lo que me dice la regla número uno que debe existir una y solo una transición las reglas, las dos reglas se las voy a enseñar de una manera muy lúdica entonces con esa regla uno es básico porque nos va a permitir que cada vez que hagamos un diseño que se cumpla que se guarde la forma ¿cuál forma? la forma que debe tener en conjunto mi grapset es decir que cuando yo conecte las etapas yo ya sé que siempre va a ir una y solo una transición cortando ese arco que me está permitiendo unir las etapas consecutivas aquí tenemos este caso si aplico la numeración sería esta numeración y aquí pues completando los demás elementos en este caso tendría mis respectivas etiquetas ¿listo? entonces ahora ya tenemos la regla número uno vamos entonces ahora en el siguiente tutorial a ver el resto de reglas para poder aplicar nuestros diseños y poder generar algunos ejemplos y asociar cada uno de estos elementos a la relación o función que cumplen dentro del proceso y asociar cada uno de estos elementos a la selva los mejores i of o